RTVC Noticias habló en exclusiva con el ministro de Justicia Néstor Osuna. El jefe de cartera de Justicia y del Derecho habló sobre la posibilidad de una constituyente y desmintió que se quiera hacer por decreto. También señaló que el presidente Gustavo Petro no está pensando en la reelección. Esta es la primera parte de la entrevista de nuestro periodista Juan Carlos Giraldo con el ministro Néstor Osuna. Ministro Néstor Osuna, muchísimas gracias por atender a RTVC Noticias, los medios públicos de Colombia, La Señal de la Paz. Bienvenido a este medio. Muchas gracias, aquí a su disposición. Gracias, ministro. Bueno, ministro, el país está pasando por varios momentos importantes en materia de reformas, en materia de lo que va a ser el futuro del país. En estos días, el presidente Gustavo Petro ha hablado sobre la posibilidad de convocar a una constituyente. Hoy, por ejemplo, o estos días se ha hablado de que se haría por decreto. Usted, ¿qué sabe, qué opina sobre esta posibilidad de que se haga por decreto? Mire, la constitución contiene un procedimiento para convocar a una constituyente. Es mediante una ley de la República que requiere después control en la Corte Constitucional y luego un pronunciamiento popular, porque realmente quien convoca a la constituyente es el pueblo, con una mayoría muy exigente. Entonces, la idea que ha lanzado el presidente de una posible asamblea constituyente, pues seguirá ese trámite. No hay constituyentes por decreto en la constitución vigente colombiana. Ministro, el exvicepresidente Vargas Lleras, que ha estado muy activo en este tema, se ha pronunciado en varias ocasiones, ha dicho que el presidente lo que quiere es hacer una constituyente fuera de lo que dicta la constitución política, integrada por estudiantes, campesinos, y que esto iría en contra de la constitución. Esto, ha dicho el vicepresidente Vargas Lleras, no sería una posibilidad y él propone que se haga surtiendo el trámite normal que se tiene que hacer ante el Congreso, posteriormente ante la Corte Constitucional. Pues mire, habría que preguntarle a don Germán Vargas Lleras, pero la idea que ha puesto en el debate público el presidente versa más sobre algunos temas y sobre posibilidades de que se amplíe la democracia sin ese grado de detalle y, por supuesto, siempre con una decisión popular en urnas. No sería una cosa estamental como la que está soñando el señor Vargas Lleras. Hay nueve puntos que ha dicho el presidente son muy importantes para plantear esta constituyente. De esos nueve puntos, pues varios se hablan de temas agrarios, de la participación de ciudadana, etcétera. Varios puntos importantes. Desde el Ministerio de Justicia, ¿cuáles creen que serían esos esenciales de darse esa constituyente? Mire, una asamblea constituyente realmente es para volver a pensar el Estado y volver a pensar las relaciones entre la sociedad y el Estado. Así que el temario, llegada a esa hipótesis, pues sería amplio sobre la forma de gobierno, sobre la descentralización o la descentralización territorial, sobre las formas de justicia. Pero lo importante de esto es haber abierto una discusión a la opinión pública en general, a la sociedad toda y ahí iremos avanzando en esa discusión para ver qué temas van cristalizando. Sobre este punto, el último de lo que estamos hablando en materia de constituyente, el presidente ya lo ha dicho, no quiere reelección, pero la gente en general habla de que esto sería una posibilidad. ¿Se ha debatido al interior del gobierno esto? No, para nada, no. ¿El presidente ha sido reiterativo en que no quiere reelección? Así es, no sería un punto, ni lo es ni lo será, un punto sometido a debate el mantenimiento de que el periodo es de cuatro años sin posibilidad de reelección. ¿No le han pedido a usted tampoco, ministro, que estudie la viabilidad jurídica de esto? No, para nada. Muy bien, ministro, otro punto importante directamente de su cartera. Ya se había anunciado que en julio se presentarían varios de los puntos de la reforma a la justicia, o la reforma a la justicia como tal. ¿Cómo va ese proyecto de reforma a la justicia? Va muy bien. Precisamente esta mañana tuve una reunión con una parte de la bancada conservadora de la Cámara de Representantes para ir socializando los borradores e ir intercambiando criterios al respecto. Van a ser varios pequeños proyectos de ley. Uno, sin duda, el más importante es una reforma al sistema penal acusatorio para volver a la idea original de la justicia premial, es decir, una justicia que realmente busca la verdad y busca la reparación de las víctimas y para eso ofrece una posibilidad de beneficios a la persona que está siendo enjuiciada. Eso ya lo ensayamos en el año 2004, pero luego se fue bloqueando a tal punto que hoy en día es imposible en buena parte de los delitos llegar a esa posibilidad. Ese proyecto ya está prácticamente, está muy cocinado, está prácticamente listo. Hay otros proyectos sobre justicia restaurativa, está el proyecto de humanización de cárceles, probablemente hay algún proyecto sobre reformas para agilizar procedimientos judiciales y para incrementar la rama judicial, para hacer un mayor número de jueces y jueces más operativos. Entonces serán unos tres, cuatro proyectos de ley que efectivamente vamos a presentar el 20 de julio, esta es nuestra aspiración y eso va muy bien. Las comisiones de la comisión, los grupos de trabajo se siguen reuniendo frecuentemente, en los próximos días volveremos a reunirnos todos los miembros de la comisión y creo que ha sido un trabajo muy juicioso, muy intenso y con una enorme colaboración de todos los miembros de la comisión.